Para Damián Álvarez, Tigres tiene suficientes argumentos para surgir el próximo torneo. Bueno, tendríamos que, ¿no? Penso que hay suficiente material como para darle importancia a estos dos torneos. La medida que nosotros estemos capacitados para hacerlo. Desde ese punto de vista el equipo está bien. Está para jugar los dos torneos. ¿Qué balance le das al equipo? Bueno, cuando uno no cumple todos los objetivos que se traza siempre queda algo pendiente. No creo que haya sido un año malo, pero tampoco fue muy bueno. Me parece que en términos generales fue un año regular. ¿Cuáles son tus expectativas? Buenas tardes Damián. ¿Cuál es el próximo torneo? Tener la capacidad suficiente para seguir estando a disposición y para ser útil, como siempre, en el equipo. Y bueno, ojalá que los objetivos grupales sigan estando por encima de aquellos objetivos personales. Gracias. 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 Gracias.